Se nos fue el momento, para ti fui solo un complemento Necesito estar un poco atento, este gloom me deja contento Todos miran al pasar de Junastela Estoy bajando la colina, quemando ruedas Fumo mucho pa' olvidarme de quien eras De todo lo que antes fuimos, ya ni te acuerdas, ni te acuerdas Cuando yo llego son aurobeat, tengo la sangre llena de speed Ni mis enemigos ni un solo hit, ya, ya, ya Veo tu foto pero no hago click, tanto llorar de ti madre el beat Que ahora todos saben mi G Se nos fue el momento, para ti fui solo un complemento Necesito estar un poco atento, este gloom me deja contento Están hablando demasiado por la red Eran fans pero les gusta su mujer Sé que me odian pero yo me odio más Si te busco sé que nunca vas a estar No hay paz, no hay gas, no queda nada Ahora estoy centrado como el MAC Me pongo retrasado como casca Basta, no me mires más En el fondo sé que soy un buen chico Otra persona si no estoy contigo Ya no me preocupa hacerme rico Tengo todo lo que necesito En el fondo lo nuestro es bélico No sé si verte es algo poco ético El cuerpo se vuelve escalético Lo que perdí muy mal fue poético Cuando yo llego son aurobeat, tengo la sangre llena de speed Ni mis enemigos ni un solo hit, ya, ya, ya Veo tu foto pero no hago click, tanto llorar de ti madre el beat Que ahora todos saben mi G Se nos fue el momento, para ti fui solo un complemento Necesito estar un poco atento Este grupo me deja contento Están, 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 están hablando demasiado Demasiado por la red Pero aunque no les gusta su mujer Les gusta su mujer Sé que me odio, pero yo me odio más Yo me odio más Si te busco sé que nunca vas a estar Nunca vas a estar No sé si te busco sé que nunca vas a estar No sé si te busco sé que nunca vas a estar